En la vida En la vida Me he rodeado yo de malas influencias Mucho aprendí, no se agüite, no es ofensa Al contrario, sigo fermio, estoy enfilando De que que lo detenga Allá andamos Desde morro, las calles inundando En Santa Ana está mi clica En mi trabajo Al principio no se miraban las vacas Ahora se las van llegando Me miraban con fuerte y cinguido Tomando un periodo Un gallito saborizo Es como sube el avión Me miraban batallando El morro de antes ha cambiado Ya no me andan pisoteando Como hago el lodo Ya no sigo estancado He progresado Pero no olvido mi barrio El morro de antes ha cambiado El morro de antes ha cambiado Dos, tres días Me amanezco en la soledad Durango Cuando hay chance Yo me arranco para el rancho Orgulloso de donde yo vengo Ya sé donde estoy llegando Hay envidia Son corrientes que me quieren ver abajo Muchos de ellos conmigo Andaban champeando Un saludo para los que me fallaron Con el dedo de mi mano Me miraban con fuerte y cinguido Tomando un periodo Un gallito saborizo Es como sube el avión Me miraban batallando El morro de antes ha cambiado Ya no me andan pisoteando Como hago el lodo Ya no sigo estancado He progresado Pero no olvido mi barrio Puro veneno J.O. Records El morro de antes ha cambiado 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 Gracias por ver el video